Bienvenidos a la Liga Santandereana contra el Cáncer, esta institución cuenta con un plan de evacuación que busca reducir al máximo los riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados y usuarios que visitan diariamente nuestras instalaciones. Este proceso es realizado por razones de seguridad ante un peligro potencial o contingencia, cuyos objetivos principales son prevenir la pérdida de vidas, evitar lesiones y proteger los bienes. Causas de una evacuación, sismo, incendio, inundación, deslizamiento de tierras, explosión, contaminación del ambiente. Responsables. Comandante de incidente. Junta directiva. Presidente de la Liga y directora ejecutiva. Continúan el oficial de seguridad, de enlace y de información pública. Jefe de operaciones. Líder de brigadistas. Brigada de emergencia de la institución, primeros auxilios, evacuación y contra incendios. La institución cuenta con una zona de refugio ubicada en el segundo patio que permite la salida por el parqueadero, posee dos puntos de encuentro, el primero ubicado en el parqueadero de la institución y el segundo en el parque Antonia Santos. Recuerde, permanezca en calma, el personal le brindará el apoyo y la ayuda necesaria, no regrese por sus pertenencias, ayude a personas discapacitadas, verifique la estabilidad de las estructuras. ¿Qué hacer en caso de incendio? Si hay humo, por favor informe al personal de la Liga, si hay fuego y sabe usar un extintor, úselo, de lo contrario, comuníquese con los bomberos, evacúe las instalaciones gateando, proteja sus vías respiratorias con un pañuelo. ¿Qué hacer en caso de un sismo? No salga durante el movimiento, refugiese bajo mesas, lejos de ventanas, lámparas bibliotecas o cuadros, si hay riesgo de que las estructuras colapsen, inicie el proceso de evacuación. ¿Qué hacer en caso de una explosión? Si encuentra un paquete extraño, aléjese y avise al personal, en caso de explosión, no salga corriendo, aléjese de las ventanas, protéjase e inicie el proceso de evacuación, en caso de que suene la alarma, por favor, permanezca en calma, guíese por las señales de evacuación. Las personas pertenecientes al COEE, se identifican con un chaleco verde oscuro. Los brigadistas de la institución se identifican con un chaleco verde fosforescente. En la Liga Santandereana contra el Cáncer, queremos que usted se sienta seguro y disfrute de su estadía en nuestras instalaciones. Gracias. 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 Y aquí entramos en Tertulia y hablando precisamente de las diferentes cosas buenas que se vienen para Santander y por supuesto los buenos corazones que se tejen y que se unen a nivel nacional para ayudar a estas personas que hoy son guerreros de la vida, son guerreras de la vida que han estado luchando y que por supuesto con la ayuda de estas mujeres que hoy tenemos aquí en nuestro ser, están también ayudando a dar esta batalla contra el cáncer y por eso están aquí reunidos a nivel nacional son pues ya 30 años precisamente trabajando en pro de más de 30 años trabajando en pro de esta lucha contra el cáncer y se hace este 30º Encuentro Nacional de Voluntarios de la Liga contra el Cáncer, así que les damos la bienvenida al café de la mañana, aquí está con nosotros Esther Lucía del Río que es la presidente del Grupo de Voluntarios de Ibagué que ya contábamos que tienes cerca de 37 años, ¿verdad? en el ejercicio del voluntariado, así que te damos la bienvenida. Gracias Damaris, muchas gracias y complacidísima de estar en esta hermosa tierra santandereana de tanto empuje con tanta misión para la comunidad de este hermoso territorio. Y también está con nosotros Franci Elena Ospino Quintero ella es la coordinadora voluntariado de la Liga Santandereana contra el Cáncer, que es una mujer que también decidió ponerse la camiseta y trabajar en prueba de ayudar a estas mujeres y hombres que están luchando contra esta enfermedad, así que Franci, bienvenida al café de la mañana muchas gracias buenos días, encantada de estar aquí en este programa pero por supuesto tenemos a una mujer que sin duda alguna siempre está en todo que nos ha precisamente también abierto las puertas a muchos de los que estamos en el medio para trabajar para ayudar a ser voluntarias y ser defensoras de estos derechos de las mujeres y que estás ahí también acompañando Felicidad del Río Presidente del Grupo Voluntariados perdón, por aquí se me fui Rosalía Díaz Achila, directora de la Liga Santandereana contra el Cáncer Damaris, feliz de estar aquí en el café de la mañana donde siempre nos han acogido nos han acompañado en cada una de nuestras actividades en cada una de las campañas luego es fascinante de verdad compartir este encuentro tan maravilloso el día de hoy donde hacemos la apertura y estamos felices de recibir a 300 voluntarios desde el Amazonas hasta San Andrés así que feliz y como tú lo dices Damari felices de tener a tantos embajadores tan especiales como tú y con muchos más que se suman a esta linda causa de la detección temprana del cáncer tenemos y precisamente para poner en contexto a nuestros televidentes los que de pronto no tienen conocimiento que es la liga contra el cáncer y cómo es que se ayudan a los diferentes hombres, mujeres de edades desde niños hasta adultos que precisamente han pasado por estos lugares que más que una casa y más que un edificio han encontrado una familia y un gran grupo de apoyo así que vamos a conocer este testimonio Hola queridos voluntarios les habla Mercedes Morales del voluntariado de la liga santandereana contra el cáncer nos encontramos en la recta final para nuestro trigésimo encuentro nacional de voluntarios de liga contra el cáncer estamos llenos de expectativas y muy abiertos para aprender de la experiencia de todos ustedes Santander los espera juntos somos más bienvenidos maravilloso eso es cierto juntos somos más y todos podemos ayudar y hacer la diferencia por eso también se está trabajando un hashtag Rosalía que es el de encuentro voluntariado Santander para que las personas que puedan asistir que estén pues atentos a todo lo que está pasando en este trigésimo encuentro nacional de voluntariados pues puedan participar y ponerse activos en las redes sociales así es este hashtag lo estamos manejando a nivel nacional también con todos los medios de comunicación para sumarnos y saber que todos podemos hacer y ayudar a nuestros semejantes desde el lugar donde estemos entonces recuérdenlo numeral encuentro voluntariado Santander y hablar con las mujeres que tienen mucha experiencia son más de 30 años tres décadas trabajando en pro de esto y es por qué hacer parte del voluntariado cómo es que uno durante tres décadas continúa trabajando con la misma fuerza y con las mismas ganas y empatía por las personas que están pasando por esta enfermedad hay una razón fundamental es el servicio cuando hemos sido privilegiados y vemos la necesidad de hacer prevención en nuestro caso como voluntarios de la liga que es la diferencia con muchas instituciones que prestan servicios de apoyo a las personas que padecen cáncer nosotros vamos antes más no después la idea es detectar oportunamente el cáncer antes de que se vuelva más complicado o que no les dé la idea es esa para nuestra liga institucional ¿por qué estoy acá? porque creo que tengo una misión no solamente ante Dios sino ante la misma comunidad de servir atender poder repartir mi trabajo mi experiencia con las personas que más lo necesitan eso me da mucha alegría es de una infinita sensación de bienestar y te digo que es más lo que recibo que realmente lo que doy porque servir es muy beneficioso para todos no es así compañeras servimos y nos sentimos realizados realmente precisamente Franci casi que se estrena ¿verdad? pero estás también como anfitriona muchas veces se cree que cuando se inicia este tipo de voluntariados es porque de alguna manera también en alguno de nuestros familiares sean muy lejanos o cercanos pues han pasado por una historia bien sea que terminó bien o pues que terminó como no lo esperamos que es con el fallecimiento de esta persona pero de pronto en tu caso ¿hubo algún caso familiar que te impulsó precisamente también a ser voluntaria? no gracias a Dios no pero si muchas personas allegadas han padecido esta enfermedad y después de una larga trayectoria profesional pues me retiré ya y decidí prestar mis servicios como voluntaria y la verdad que acogiendo el llamado que nos hiciera Rosalba pues es así como conformamos el voluntariado de la liga contra el cáncer de la ciudad de Ucaramanga y muy complacidos de este grupo que hemos formado que nuestra misión es poder llegar a muchas personas darles la mano en un momento oportuno Rosalba ¿cómo va a ser la agenda para estos días en los que va a estar este encuentro de voluntarias? además de muchas personas también querrán saber si hay participación si pueden asistir si hay algunas charlas ¿cómo va a ser digamos que esta agenda? bueno es una agenda realmente nutrida el objetivo de este encuentro nacional de voluntariado es fortalecer el ser de nuestros voluntarios es darles esa oportunidad de consentirlos de mostrarles un departamento completamente abierto para atenderlos para que se sientan bien recibidos hoy es la apertura a las 7 de la noche en el DAN mañana tendremos un día muy muy intenso que inicia a las 7 y media de la mañana y terminamos sobre las 9 y media de la noche dos grandes jornadas de capacitación con dos extraordinarios conferencistas que se unen a esta linda causa que han donado obviamente de su liderazgo y su capacitación para todos los voluntarios que es el doctor Armando Solarte que es el gerente de ASEIA una organización extraordinaria que lleva en Colombia muchos años más de 29 años y fue convocada a Bucaramanga con toda la gestión de estercita y dijo aquí estoy y viene a Bucaramanga y es un extraordinario ser humano entonces él estará con nosotros el jueves en la tarde en la mañana habla el ingeniero Carlos Alberto López también va a trabajar todo lo que es la transformación del ser el liderazgo y cierra el viernes en la mañana el doctor Jorge Aguilera un comunicador de talla internacional trabaja también la programación neurolingüística nos va a enseñar una extraordinaria comunicación del trabajo en equipo especialmente para sacar lo mejor de nosotros luego es fortalecer a todos los voluntarios es resaltar su trabajo todo lo que han hecho esa dedicación que así como estercita que lleva más de 37 años y Franci que está arrancando esta aventura tan bella de servir pues que se vayan completamente fortalecidos porque bueno serán dos años que se vuelvan nuevamente a reunir y nosotros orgullosos de Amari de que sea Santander quien reciba a tantas y tantas personas con tanto espíritu tan bello tan generoso y que están viajando muchos en este momento anoche salieron desde Maicao nos enviaban el mensaje a las 11 de la noche vamos rumbo a Bucaramanga y aquí con tantos esperándolos y recibiéndolos ¿por qué hacer parte de este grupo de voluntariados como para ir también incentivando a nuestros televidentes y a muchos que hoy dicen bueno tengo tiempo libre quiero hacer algo pues pueden ser voluntarios de la Liga Contra el Cáncer ¿por qué hacer parte de este tipo de programas? para ser voluntario no solamente se requiere tener el gusto de serlo se tiene que tener perfiles porque hay cantidad de personas que dicen en la Liga por favor recíbame que quiero ser voluntario pero en el transcurrir del trabajo nos damos cuenta que no reúnen el perfil acá se necesita mucho compromiso y no esperar nada de nadie es dar es servir es apoyar sin esperar que tengamos una recompensa y ahí está la verdadera labor de selección a nosotros nos parece fácil que vamos a la Liga tocamos puertas y yo quiero ser voluntaria me tienen que recibir no es así necesitamos capacitarnos hacer un proceso de ingreso capacitarnos y el servir allí vamos nosotros conociendo si realmente la persona está en capacidad de hacer parte de nuestro voluntariado pues queda también el hacer la invitación Francia a los televidentes para que también apoyen a la Liga contra el cáncer para que las mujeres para que los hombres pues no les dé pena asistir al médico y pues precisamente cuiden un poco más su salud sí esa es la invitación que queremos hacerles a toda la ciudadanía hombres mujeres y niños incluso a que acudan a la Liga contra el cáncer hacer esa detención temprana que esté muy pendiente de su salud a cualquier cambio porque el cáncer a tiempo es curable y Rosalba como anfitriona también como la la de la casa pues ese saludo especial para quienes también están viendo el café de la mañana y para que hoy las personas que están pasando por esta enfermedad y que de cierta manera tienen esa lucecita la esperanza apagada pues puedan también tener un alivio y saber que hay una casa especial que es la Liga contra el cáncer donde van a encontrar un gran apoyo bueno Damari claro que sí a todos los que están pasando en este momento por cualquier tipo de cáncer que sepan y que tengan la claridad primero que hay mucho por hacer que no se den por vencidos que hay muchos testimonios en la Liga Santanderiana contra el cáncer de muchos pacientes que forman el grupo de modelos de vida que son guerreros y guerreras que han luchado con esta enfermedad que han mostrado la experiencia del cáncer de una manera diferente que podemos hacer nuevas cosas también nuevas actividades y que hay una gran familia de modelos de vida y de la Liga Santanderiana contra el cáncer que los anima que los acompaña y que estamos con ustedes y con las puertas abiertas para saber que hay mucho por hacer y que Dios y la fe marca la diferencia en cualquier proceso y recuerden a todos nuestros televidentes y a quienes están haciendo también parte de este trigésimo encuentro nacional de voluntarios de la Liga contra el cáncer que se está teniendo y que se está llevando un hashtag que es encuentro voluntariado Santander para que ustedes puedan poner este hashtag en tendencia bueno nosotros nos vamos pero no sin antes decirles a ustedes que hay una gran recomendación esta vez hola soy Mafe Álvarez médica, cantante y mujer y hoy estoy en la Liga Santanderiana contra el cáncer porque te voy a dar tres razones para hacerte la citología conmigo porque en el año 2018 casi dos mil mujeres como tú y como yo murieron a causa del cáncer del cuello uterino y otras cuatro mil fueron diagnosticadas porque toda mujer que ya inició relaciones sexuales debe realizársela una vez al año así que tú y yo sabemos que ya es hora porque el cáncer del cuello uterino puede prevenirse con la vacuna contra el BPH y además se le puede hacer seguimiento a lesiones premalignas con la citología así cada vez podemos actuar más rápido así que regálate tiempo cuida tu vida y hazte anual la citología así va mi corazón cuando yo veo su carita ven que esta corte solicita ay 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 Gracias. Gracias. Gracias.